Noticias ahora de la Televisión Pública, le adelantamos a uno de los temas que estaremos desarrollando a las 20 de la edición de los sábados de Noticias de la Televisión Pública. Nuevo permiso para circular en el AMBA, lo anunció ayer el presidente Alberto Fernández. Hay que destacar que el trámite podrá hacerse a través de la app Cuidar o por la web. Los trabajadores esenciales del AMBA deberán tramitar un nuevo permiso de circulación entre lunes y martes para poder trasladarse desde el 1 de julio. Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA, tendrán tiempo hasta el próximo martes 23.59 para renovar el certificado único habilitante de circulación. Según se precisó, desde el miércoles 1 de julio, se darán de baja todos los certificados otorgados previamente y estarán habilitados solo tres tipos de permisos. Recuerde, a las 20, edición de Noticias de los sábados de la Televisión Pública. Los esperamos. Hasta luego.